En esta oportunidad, bueno, estás presentando B, tu nuevo álbum doble, y contame, ¿la intención de grabar, digamos, un disco de estas características o de esta extensión nació desde el primer momento que estuvo, digamos, la oportunidad de grabarlo, o se dio a partir de la gran cantidad de composiciones que fuiste reuniendo en todo este tiempo? Creo que las dos cosas, un poco, sí, desde el logo, el disco previo de estudio, habían quedado muchas ideas dando vueltas, habían quedado, como yo los llamo, esquirlas, y bueno, quería armar algo, y pensaba un poco, bromeando, un poco en serio, bueno, el logo podría ser una segunda y tercera pata, Yogo y Fogo, ¿no? Y después empecé a barajar la idea de hacer un disco más folclórico, más acústico, y otro más pop, rockero, hasta pachanguero, te diría. Y bueno, y ahí empecé a grabar en los estudios del Arco de León Gieco, de vuelta con Oski Amante y Javier Tenenbaum, laderos de discos como Sur o No Sur y Citizen, un disco con esas características, ¿no? Más folclórico desde la Argentina, pero con un guiño a Uruguay-Brasil, un poquito una mirada hacia esos países también. Tal cual, como un folclore más latino, no tanto enfocado en Argentina. Claro, si bien hay una chacarera y hay milonga y hay algunas cosas muy nuestras, también hay como miradas un poco, ¿no? Al samba, a bossa nova, al candombe, a otras músicas, ¿no? Por estas regiones. Y por el otro lado me encontré con Tuity González, con quien pegué muy buena onda y habíamos barajado la posibilidad de trabajar en algún momento. Y eso se dio a partir del año pasado, de ser un disco eso, ¿no? Como más desde una mirada más, hasta te diría, anglosajona, esa parte de canciones en inglés, más rock, más pop, más pachanguero, por momentos también. Y bueno, dejé descansar el primer disco, el folclórico, que había empezado grabando en el 2009, 2010, bajamos bastantes temas. Y en el medio se dio la cuestión del DVD del Vivo en Buenos Aires, con Liniers, con De Nada, mucho viaje, afortunadamente por Latinoamérica y por Europa también. Y bueno, volvimos a la carga el año pasado con ambos discos. Y después ya, bueno, era si ser un disco doble o no. Y al definir, bueno, un poco acá con la gente de Sonida, le hagamos un disco doble, salió Vi. Ahí fue el nombre, ¿no? Disco doble Vi. Claro, y te diste el gusto, digamos, como de abarcar o de demostrar, digamos, todas las vertientes o todos los caminos musicales que ya en tus discos anteriores aparecían, pero me parece que en este es como que se da de una manera más completa. Digamos, que dijiste, bueno, saquemos los dos discos y mostrar todo el abanico de estilos. Sí, sí, es cierto. Es un abanico muy amplio también de mi pasado. Por eso están mis padres en la tapa, ¿no? Creo que las raíces son esas. Es lo que me tocó. Entonces, creo que un poco esa madre argentina y ese padre yanqui representan un poco también el mundo musical que me nutrió. Tal cual, sí, sí. Entonces, mi madre era una mujer que era muy melómana, le encantaban los Beatles, pero le encantaba John Weiss y le encantaba escuchar Atahualpa y Tita Merelo, tango y folclore argentino. Y también le encantaba la música caribeña y a mi viejo le gustaba Harry Belafonte y no mucho más. Claro, claro, digamos que todo eso. Yo estaba pensando y recordando así en varias notas anteriores que vos muchas veces te autodefiniste a la hora, digamos, de un músico como un degenerado, ¿no? Así entre comillas, por la gran cantidad de géneros musicales que abarcás. Podríamos decir que con este disco doble llevaste la degeneración a su punto máximo. Sí, Linear siempre remarca, es desgenerado, ¿viste? Con ese. Claro, claro. Pero sí, de algún modo sí, hay como un desprejuicio intencional. Y por el otro lado, es un poco lo que uno conoce también, porque son músicas de las Américas, sobre todo con el énfasis en el sur, donde uno ha vivido, y el folclore del norte, y obviamente también el lenguaje universal del rock, que conocemos todos, ¿no? Entonces creo que ese amalgama de sonidos y timbres está muy presente en B. A lo largo de tu carrera siempre apelaste al humor, a la ironía, para contar diferentes historias en tus canciones, pero puede que este disco, no en su totalidad, pero en gran parte, sea tu álbum como más serio, por momentos más melancólico de todos. Es posible, sí. Por ahí es más sobrio también, ¿no? Ya desde el blanco y negro te da una cosa, ¿no? Como más sobria. Si bien hay ironía y, digamos, en algunos temas puntuales me parece necesaria y creo que es un estado de ánimo más, pero sí, quizás hay como temáticas más melancólicas, más de desamor, de amor. Es más, te diría que también es un poquito como más desapegado en el buen sentido y más ofrenda el disco. Hay más temas de entrega que por ahí es algo que me cuesta a veces, ¿no? Es difícil porque te da pudor también, ¿no? La entrega. Claro, claro, pero bueno, ya pasaron quizás tantos discos como que ahora estás como más suelto en ese sentido, te animás a contar cosas que antes las contabas o apelabas al humor, como muchas veces dijiste, como una herramienta para decir cosas un poco más serias o quizás más duras. Sí, también, claro, el humor o la ironía, cuando la aplico, que no es en todas las canciones, pero siempre decía, bueno, es un poco tristeza disfrazada también, ¿no? O sea, la ironía es un poco reír por no llorar, es cuando no te queda otra alternativa y es también obligar al otro a una segunda mirada, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué quiso decir este hijo de su madre, no? Detrás de este chistecito hay algo, hay un trasfondo serio y siempre hay un trasfondo o serio o al menos de observación. Cuando aplico la ironía es como una observación social, algo que me llama la atención, ya sea en un tema como la cumbiera intelectual o Sostan Fashion, ¿no? Porque son observaciones. Y en este disco quizás no hay tanto de eso, es verdad. Y hay más de, por ahí, un link más con temas como Anoche soñé contigo o la ironía melancólica de un Desde que te perdí, en todo caso. Tal cual, igual me parece que en este disco la cosa lúdica pasa más que por el tema de la lírica o de las letras, por la música, por ejemplo. La versión tanguera de Everybody Knows, de Leonard Cohen, o digamos, ese ritmo más como acompasado The Modern Love de David Bowie, son versiones muy personales y totalmente lejanas o alejadas de las versiones originales. Me parece que en este disco jugaste más con la música que con las letras. Sí, muchísimo. Bueno, siempre juego muchísimo con la música. En realidad, para mí, me encanta la frase que decía Yusundur, el senegalés, ¿no? Que decía, el primer idioma es la música. Y me parece que a partir de ahí es donde uno tiene que intentar emocionarse y luego emocionar al otro, ¿no? O sea, tocar un nervio propio para tocar uno ajeno cuando uno compone. Pero sí, la música siempre es importantísima. Para mí es lo primero. Y luego, claro, que la letra acompañe el sentimiento que está inspirando la música es el truco, ¿no? Es como lo más difícil a veces. Pero sí, quizás haya, además de que hay mucho trabajo y ha habido mucho trabajo musical en ambos discos, sí, la música habla mucho por sí sola en estos dos discos. Sí, es posible. Aparte, bueno, que sea Everybody Knows, una versión tanquera me parece que es un hallazgo porque tiene, digamos, como los acordes, o sea, la atmósfera da para un tango. Así que no sé qué pasaría si esta versión la escuché a Lennar Cohen. Si no lo tenía pensado. Habría que preguntarle. Sí, yo empecé a barajar algunos covers que me gustaban. Siempre toco alguno que otro, a veces en vivo y nunca los grabo. Como fue el caso de In Between Days de The Cure, que también es un tema que lo hice en versión tango hace unos cuantos años. Y también era candidato, capaz que lo hago más adelante. Pero sí, Everybody Knows, yo escuchaba el original de Lennar Cohen y escuchaba un tangazo. Así, increíble. Y dije, qué bueno sería. Y ahí fue cuando convoqué a los amigos de la Orquesta del Arranque, que, bueno, se prestaron entusiastamente, afortunadamente, a hacer los arreglos para la idea tanguera de un tangazo de Everybody Knows. Y también un tango propio que está en el primer disco, el Yogo Subtropicalia, que se llama Nieva en Buenos Aires, que habla un poco del día que nevó acá en Buenos Aires. Pero sí, el elemento tanguero para eso. Me gusta, quizás es una forma también de apropiarse los covers, ¿no? También llevar Modern Love, que era un tema muy ochentoso, tú un chato, tú un chato, muy acelerado. Sí, sí, bien de discoteca, bien bailable. Y con lo más parcimonioso y como country, ¿no? Es un tema country. Me parecía interesante. Y las canciones, cuando son buenas, son irrompibles, además, ¿no? O sea, demuestran que más allá de las modas, cuando fueron compuestas las modas que habían, de los arreglos o lo que fuere, la instrumentación, sobreviven a cualquier cosa cuando las composiciones son buenas, ¿no? Claro, ya son clásicos. Y hablando de temas propios, ¿qué te llevó a dedicarle el tema Alta Fe y Linda a Marisa Monchi? ¿Cómo surgió eso? Mirá, vos sabés que me la crucé solamente a Marisa Monchi en Brasil, que estaba casualmente con Julieta Venegas hace unos cuantos años y me la presentó Julieta y estaba con mi amigo Paulinho Mosca y Paulinho me comentaba que en Brasil, al menos, había gente que pensaba que era hermosísima y había gente que decía que era horrible. Entonces me llamó la atención, la conocí, me pareció agradable, muy linda persona y me quedé con eso, fea, linda, alta, y me pareció como divertida la cosa del adjetivo, ¿no? Alta, fea y linda, ¿no? Jugar con esa dicotomía. Algo objetivo y a la vez subjetivo, como la altura y a la vez la fealdad y la lindura o la hermosura. Y se lo dediqué. Espero que, si se enteró, que no se haya ofendido, que sepa que justamente era hablar de una belleza cabal, ¿no? De que la belleza no tiene que ser perfecta físicamente, ¿no? Para enamorar. Tal cual. En este disco hay muchísimos invitados, invitados de lujo, tanto nacionales como internacionales, como, bueno, Lila Downs, Rubén Rada, la orquesta de la RAN, que ya lo nombraste, Daniela Mercury, Paulinho Mosca. O sea, cuando terminaste, digamos, de componer estos temas, ¿pensaste automáticamente en ellos para participar o cómo se dio para decir en este tema me gustaría esta voz o este acompañamiento o estos músicos? Sí, en algunos casos sí, fue para el apocalipso, era el sueño, era que cantara un calipso de fin del mundo, Daniela Mercury me parecía un sueño, decía, qué bueno, ¿no? Y hace dos años ella vino a la Argentina y me había un poco buscado porque resulta que se había casado con mi canción Anoche Soñé Contigo. Entonces, bueno, una divina, ¿no? Una persona muy linda y muy cariñosa y además del talento y la leyenda de Daniela Mercury me parecía interesante, bueno, aprovechar un poco ese buen rapor que habíamos tenido e invitarla a cantar y aceptó, por suerte lo grabó desde Bahía, grabó muchas voces preciosas y le dan un color al tema del apocalipso muy interesante. Con Lila un poco lo mismo, con Lila Down se escuchaba este huayno, esta especie de tema carnavalito que había hecho que se llamaba Baja la Tierra, con una voz muy pachamamesca, ¿no? Como ella sola, ¿no? Sabe meter y la verdad que también le puso una impronta tremenda, ¿no? Este muy terrenal para esa canción. Y todos de algún modo, ¿no? Escuchaba la voz de Paulinho o la voz del negro Rubén Rada, que para Milonga que pasó me parecía genial que estuviera el negro Rada porque era justamente una canción que habla de las resonancias de la música negra en nuestra música, en nuestro folclore, en nuestra Milonga. Entonces, bueno, el gran Rubén Rada participó en ese, Lizando Aristimuño también en No digas quizás, un gran compositor amigo que también me encanta la voz que tiene y el elemento femenino que tiene su voz. Me parecía interesante para meter una parte vulnerable en esa canción de desamor. Pero todos, sí, de algún modo van surgiendo, a medida que vas definiendo las canciones, viste, decís, uy, este sería ideal para tal persona. Claro, y qué bueno que todos, digamos, aceptaron, porque es un listado largo, fue como un seleccionado, ¿verdad? Sí, y músicos también, como Ernesto Jodos, o Santiago Vázquez de La Bomba de Tiempo, muchísima gente, Sergio Verdinelli en algunas baterías, quien ha tocado con Spinetta, toca con los Ilya Kuriaki, el bajista Paul Durge, Alejandro Terán, gran amigo metiendo cuerdas hermosísimas, hermosísimas, Javier Casalla, metiéndose un violín en el disco Yogo, Bárbara Palacios, que canta en Semilla también, metió una voz preciosa en Amor Finito, otra balada, el primero del primer disco. Así que, sí, hay como unas coincidencias lindas de ponerse a divertirse también en el estudio y en confianza con gente muy talentosa, ¿no?, que se tomó el trabajito de aprenderse el tema y ponerle también su timbre y su onda. Buenísimo. Y el 20 de septiembre vas a estar en el Gran Rex, presentando oficialmente B, este nuevo disco, pero más allá de eso, contame cómo resultó la experiencia de presentar este disco a bordo de un avión en un viaje de Santiago de Chile, acá a Buenos Aires. ¿Cómo fue eso? Fue lindo, la verdad que fue una propuesta de la gente de la aerolínea y la gente de Sony de Chile y Argentina, que, bueno, aunaron esfuerzos para lograr eso, que para mí era un delirio. Uy, cantar en un avión desde Santiago y venir para Buenos Aires y tocar después en Buenos Aires. Y la verdad que después el registro fue muy bueno, ¿no? O sea, fue de unas cosas originales. A mí me encanta, aparte, sacar la música de contexto. Me encantan las cosas fuera de contexto, en realidad. Claro, sí, sí. Entonces tenía que decir que sí, no podía ser tan chanta y decir que no, algo así. Y la verdad que sí, que tuvo mucha resonancia y fue algo que la gente en el avión en el momento también disfrutó mucho, fue... Claro, el efecto sorpresa siempre. Fue bizarro y lindo, sí. Buenísimo. Kevin, te agradezco mucho por tu tiempo, por esta nota. Y bueno, y lo mejor, con Vi, este nuevo disco que acaba de salir. Dios te oiga. Muchas gracias. 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 Gracias.